¿Qué diferencia hay entre el rock urbano y, digamos, el rock convencional, si lo quieres decir así? Pues a mí el rock urbano se me hace una real, con todo respeto, una real mamá. Porque, pues no existe, o sea, sí existe porque estamos en la urbanidad, ¿sí me entiendes? Pero le pusieron así como que, yo hasta lo siento despectivo porque hay veces que estamos en una entrevista y te dicen, tú tocas rock urbano, ¿verdad? Así como que, no mames, yo toco rock and roll. O sea, hasta te ves grosero con tus respuestas, pero, pues yo no quiero que estar etiquetado en ese sentido, cabrón. Porque, mira, nace el disco del rock urbano, pero son un titipuchal de bandas que tocan lo mismo, cabrón. Y que son chavitos talentosos, tocando chido, bateristas, bajistas, guitarristas, cantantes, pero se dan cuenta que funciona nada más una cosa simple y maleducan al público, cabrón. Porque el público se acostumbra a lo pobre, ¿me entiendes? A la pobreza musical creativa, a eso me refiero. No pobreza de talento. Sino que dices, oye, güey, o sea, no vas a hacer un círculo de sol y ya hice una rola. ¿Sí me entiendes? Y nada más vas a hacer... Y ya los otros, güey, están brincando ahí como chapulincitos, pero dices, oye, güey, no mames, o sea, suena la música, ¿no? Lo que te decía, tenía una gama tan extensa musicalmente. Y ya mundial, güey, porque ya se unificó. O sea, ya de repente dices, oye, unas mezcolanzas muy raras, ¿no? Pero a veces muy interesantes, cabrón. Entonces siento yo que es ese rollo del urbano como que... Yo soy rock and roll, o sea, es lo que me rige a mí. Y ojalá y no me etiqueten nunca como roco urbano, cabrón. Sí, es que yo nunca he entendido esa división, güey. Es bien rara, güey. O sea, no sé, me parece rara. ¿A quién chingados se le ocurrió, cabrón? Porque, o sea, yo siento que salió desde Rodríguez González cuando sacó su urban historia. Se me hace que fue de ahí, sí. Pues no veo de dónde otra, güey. Y yo te digo, pues yo grabé sus rolas. Yo cuando grabo a Rodríguez González, me doy cuenta. Pues que ya estaba el güey en otro cotorreo. Ya usaba Disminuidos, ya usaba su texto, su lírica. Totalmente diferente a todos nosotros, cabrón. Porque él me decía, güey, a mí me dio una canción. Fíjate, la canción que me dio para escribir, ya no se la enseñé porque nunca la grabé. Yo se la quería mostrar ya grabada. Esa canción nos dio la entrada a la banda allá en esa, cabrón. Recuerdo mucho una vez que llegábamos a Carita J.C. y un güey traía el disco. Y yo tocando los de los bares, cabrón. De pronto me decía, sí, güey, queremos esto, cabrón. Empiezo a tocar las rolas del rock and roll. ¿Qué piensas que...? De ahí nos ha... Llegamos a llenar la explanada en esa, pero... Choncha, güey. Le caben, no sé, 15 mil gentes, cabrón. Y... Pues muy bien, te digo. El rollo es que no sé qué tan bueno fue. Porque a mí también me quitó mi proyecto de dama. Y ya me clavé más al rock and rollito de la banda, güey. A que bailaran, a que hicieran slama. Digo, no me arrepiento, cabrón, pero... Pues siento que no seguí mi... Mi línea, vaya. Pero también encontraste un lugar bien chido en... O sea, por ese camino, ¿no? Sí, flaco, mira. Para mí es bien agradable. O sea, que vayas en la calle y te pidan una foto. Como dices, o sea, a lo mejor, pues... Pues yo nunca he sido mamón. Con nadie, cabrón. Entonces, pues sí es gratificante, cabrón, ¿eh?